bienvenidos a otro vídeo del guardaespaldas 503 andamos por una colonia famosa de aquí de soy a pango y le dije a mi cuate porque ya lo vieron ahí va ahorita va cansado porque viene de bailar de allá con la yajaira con la santa neca ni hambre ya lo dice lo traje a comer panes con pollo así que quédense en el vídeo para ver dónde fuimos salvadoreño bebé un especial vale 5 y un normal vale 4 vale 4 no para todos es un especial normal normal si es que el especial va a que lleva dos pedazos de pollo no la porción la por una porción pequeña un especial y uno normal que despechuda apoyo pierna dice el corazón de chun chucuyo pierna y lo que es el especial de especial que que lleva también como el pechuga mío para ver porque voy a pierna para ver la diferencia y comparado después ahora pero pero pregúntale cuánto vale y esto lo regalan con la compra de un pan el soporte citó o como o como está la juega no se ve que los botes valen 15 dólares los botes y ya venga con curtido vaya ya sin curtido unos 12 dólares pero como que no está mi mamá este de abajo no no se venden son para los gustos de los panes ok hay bolsas de dólares perfecto miren señores de bolsas de dólar miren hay bolsas de dólar miren hay bolsas de dólar para que vas a querer una si le llevemos Dios ajá me dicen que es necesario meterlo a la red y para que en verdad ya va a su preparación ok entonces señores si te quiere venir a comprar como se llama panes carmen es que yo soy bien sordo te disculpe ya vi que es otro ok este bote está vendido pueden vender perdón van en 15 dólares y van con el con el bacalito de todo hasta el papel aluminio el papel aluminio vaya pero los de abajo son de exhibición para uso personal de los panes de acá se desocupan se ponen en la mesa se llenan los botecitos de la mesa y luego se vuelven al barrio ahí estamos preparando para mañana perfecto y si usted viene también puede consumir acá o puede llevarlo para la casa aunque aquí nos dicen no hay paso allá pueden entrar al otro lado y los horarios de atención también hay pupusas aquí a la par y los horarios de atención de 5 de la tarde a 10 de la noche y ese ruido que fue y la ubicación exacta del del negocio de urbanización las margaritas calle a oriente ok justo donde cruza la 41D cruza en frente de la ex fábrica mire y avanza la moto y esas cosas de que son usted es la gallina mira viejo se pone a ese boco como se está bañando estoy repitiendo en frente de la fábrica INSA ex fábrica INSA hoy que es ahora es este bodega de EPA de EPA EPA andale tenía días ya no ni porquillo EPA 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 entonces chuga con alas o sin alas ¿cuál es la diferencia? no se va a escapar que una lleva alas y la otra no es la misma pero como me viene que la prefieran con alas ¿verdad? ah pues póngale con alas sí ok señores ya nos prepararon los de nosotros ahí está 10 bolígrafos por el hecho de que llevamos esto un especial y un normal vámonos subita vámonos 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 no espérate voy a hacer unas tomas yo siento que cuesta sí yo creo que sí cuesta solamente no sé si me regalan ahí 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 perdón para acá para acá andayo ya puede esto te quiero no sea no no ¿Cuántos años en la tradición de la fabricación de panes? 31 años ¿Eso es el honor de su mamá? Es mi mamá, ahorita no está ¿Yo creo que era usted? No, no, ella es mi mamá Ella es la que hace la salsa Todo lo que usted ve aquí, ella lo prepara ¿Y siempre han estado en el mismo lugar? Fíjense de que no Cuando mi mamá empezó, yo tenía 11 años Y empezó ahí en la esquinita donde están vendiendo pan ahorita Después el señor de aquí, el verla que ella se mojaba y todo Le dijo, mire, le voy a vender mi casa Le dijo, haga ahí arreglo con el banco Le dijo, si le prestan, se la vendo Bendito Jehová, mire aquí está Después el señor le dijo que también es Así ha ido, ¿verdad? Y hoy también es la de la FARC para la bocería Allí vive mi hermana No, pero es como que es familia, ¿no? Es negocio familiar Es negocio familiar, sí Ahí estamos haciendo el esfuerzo de mantener siempre la calidad Ok, entonces ahí invite a la gente que venga Bueno, los invitamos, ¿verdad? Aquí a Panes Karen Para que vengan a comer deliciosos panes ¿Verdad? Aquí en las margaritas Y que no tengan miedo de venir porque es una sala tranquila No, no, no Esos ruidos son efectos de... Sí, es de la iglesia Es de la iglesia Sí Son puentes, no se crean Pero sí los esperamos, ¿verdad? De lunes a domingo De 5 a 10 de la noche, perdón ¿Verdad? Y también se hacen pedidos para eventos ¿Verdad? Ok Si usted quiere hacer una fiestecita Y quiere comer pan ¿Verdad? Usted puede venir a encargarnos Para que nosotros, ¿verdad? Se los preparemos Y usted solo lo sirve a sus invitados Ok Ahí nos va el contacto Y lo vamos a dejar aquí en la... ¿No tiene el número de memoria? ¿No? ¿No tiene el número de memoria? ¿No tiene el número de memoria? Es 75-59-3271 Ok Perfecto Gracias Bueno, señores Este Es el pan más pequeño Y este es el pan más grande Así es que vamos a ver Si lo podemos comer Yo sé que alguno No voy a decir nombre Ni va a ser testigo Pero van a ver las impresiones ¡Gracias! 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 Bueno, señores Yo la verdad Como poco Porque mi metabolismo es bien Bien lento ¿Qué competencia es esta madre? Entonces Pero la verdad Nunca he podido terminarme esos panes Ahorita solo el pan de De la parte de abajo El pollo Si le dimos gas Pero Se los recomendamos Bueno, a menos Yo se los recomiendo El compadre No sé También Me extraña ahí El compadre Que está emburrado Es que vos en ningún momento Viste que la competencia El que te daba primero Ah, vos están disfrutando Ah, no Es decir Esta cuestión Es para el mínimo Y te Tengo lo que me es mal También Pero sí Y esta otra parte Todavía Así que Pero esta verdad Que está rico Así que muchas gracias Por ver el video Espero que vayan ahí A Panes Karen Está Recomendado Justo en la entrada De las Margaritas Como dijo No dijo el nombre De la señora Bien dijo Dijo Bueno, pero como dijo ahí La que nos atendió Está enfrente De la ex fábrica Insa Donde cruzan los buses Que van para Para el punto De las Margaritas En la entrada De las Margaritas Y no tengan miedo Que ahí no hay Ningún problema O sea Por aquí nos pasaron Rozando el brazo Pero ¿Han dicho El disparo? No Cuéter de la iglesia Así que Espero les haya gustado El video A nosotros Nos gustaron los panes Cuídense Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!